voy a comentar y espero que entiendan, estoy hablando de los que no me conocen y no se, estoy super contenta con los datos porque yo si quieres ver como le hice todo eso, en mi canal soyconzeta lo van a encontrar, si creo que se llamaba así esperen que reviso porque yo acá, olvidándome de todo, incluso como se llaman mis pestañas, ahora vamos a buscarlo lo que acabo de decir, estoy perdiendo, disculpen que estoy alcanza si, soyconzeta, pero en el día de hoy vamos a estar haciendo también cosas de plástico por así decirlo, eso va a ser el tema de este video estoy super molesta porque yo tengo un espejo que me hace reflejo y cada vez que me muevo siento que hay alguien que se mueve, pero no reflejo, sujetando, ok vamos a comenzar con este transportador, transportador me acuerdo que tipo cuando uno es muy chiquito siempre se confunde entre transportador y con gas porque ni idea, pero siempre se confunde realmente mi cojito me encantaba para dibujar vestidos tipo, yo tenía ahí un día y dije, para que no puede servir hice así, y después acá saqué con una cinturita y de ahí saqué la hoquiquita, ¿no? y después, bueno, no le doy, no sé si no va a conocer los vestidos con él pero tipo esto me duro hasta que perdí la regla que habrá sido como un mes después tipo no, yo soy desante con las reglas, siempre las pierdo y o sea, después yo tenía una lapicera que en el colegio le escribí suey con equipa y después sola entró, voy a inglés y cuando Foucault dijo uy, creo que me olvidé de lapiceras dijo, digo, no, como no voy a tener lapiceras, tengo que tener un preseguré tenía como 5 lapiceras y una regresa que decía suey o sea, esta es la prioridad es como un terminado de mi colegio de la regla ok, después tengo el éxito que tengo acá en el plástico, es una rieleta de lo que se ve y se ve azul de azul rieleta es como un tono parecido a este y es un porta sube sube en argentina, buenos aires es como se le llama a o sea, es como el nombre de una tarjeta que es para pagar el colectivo tipo acá que ya está en la época que no usan las boletas así que tienes que tener tu tarjeta suey con ese speed y bueno, yo no me compro esta y yo la mejoré un poquito porque se me hizo super aburrida pero me la compro porque tenía esto así la puedo comprar en las llaves creo que la de la provincia es la tarjeta creo que la de la provincia es la tarjeta tiene otro nombre y 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 yo entré por primera vez y el grupo que me había tocado era horrible y tipo el que supuestamente guiaba empezó a decir que estaba perdido y tipo solamente dijo eso de todo como yo nunca había venido aca, nunca había venido aca nadie sabía como era el mapa y en un momento me metí en un lado en el que no me tenía que meter y me perdí y me quedé ahí y me venía a llorar porque yo era tonta no sabía como me iba a volver a mi casa yo encima reflucionaba con ese huequito y tipo no, no se esperaba, no había reflustrado después de una vez me acuerdo que me había tocado un calaboz era difícil entonces te dejo ya, ese que lo usaron como que para pranzarlo en lugar del otro tenía que superar una parte que había fuego y después de superar eso todo super rápido tenía que superar otra parte en la que tipo había como un remolino que te tiraba para los costados y si vos te caías te morías entonces cuestiones si vos te morías tenía que digamos que empezar desde un punto bastante alejado de donde estabas y a veces no era precisamente el principio del juego si no hubo lugar aleatorio para decirlo entonces vos no tenías la mayoría de donde estabas de superpernidas y bueno, al final de que mi personaje siempre era de los que disparan de los costados osea tipo me gusta el gallo de la muerte pero yo imagina a los calabozos lo jugué con lo que era un cazador y después me gustaba también ser curar y bueno, al final de que había hecho otra vez se llamó la maris y te regaló la idea de superar y tener un punto de vista lo que es por el gasto este es mi primer vida que viene y me gusta mucho hablar la verdad es que en la ASMR que a mi mamá me relaja es cuando hablar y por eso me gusta hablar mucho este también a mi me gusta ponerle un tema al video pero no precisamente podes dar todo el video sin eso y sin hablar porque no es lo que me gusta entonces si te gustan los videos a los que la gente habla y mira que te suscriban porque me encanta hablar pero si es cierto que en algunos otros videos no hablas casi nada osea que bueno ah bueno goodbye y y y y y y